porque se era te espérate espérate déjame dame tu trago de agua que ahora viene el papá viene el papá ok, Wisin mató, rompió Rosalía, la intro hermosa pero vamos a escuchar el jefe de todo esto, vamos a escuchar a Yandel, vamos a escuchar a Yandel, vamos a darle vamos a darle yo creo que mi gente, señores volvimos con las reacciones, ustedes me estaban pidiendo que por favor reaccionara a esta canción de Besos Mojados de verdad, cuando yo vi el título de ese video yo de verdad no supe que pensar, señores, traer al 2022 este éxito de Wisin Wisin y Yandel es sumamente esto está fuera de no sé, esto está fuera de este planeta de verdad Wisin y Yandel de nuevo colaborando con Rosalía o sea, Wisin y Yandel que son dos leyendas y Rosalía tanto en una misma canción wow eso me causa un poco de intriga como Rosalía pudo juntar a Wisin y Yandel y traer este éxito de Besos Mojados al 2022 wow señores, de verdad que no me lo creo no sé ni qué pensar en este momento yo solamente dije wow salió vamos a reaccionar a la utema te van pidiendo y vamos a darle para allá como siempre acá abajo te invito a que te suscribas de verdad no sé qué pensar qué va a suceder con este video si van a traer versos nuevos no sé estoy sumamente en blanco así que dime y coméntame de dónde viste esta reacción porque de verdad me gusta saber de dónde ves mis reacciones sé que hay muchas personas que me ven de Ecuador Argentina no sé muchos países de Latinoamérica así que señores vamos a darle play estoy hasta sin bociar ni nada estoy sumamente chilling porque me encanta esta canción me trae muchísimo recuerdo así que vamos a darle como te va hace tiempo que no sé nada de ti en realidad esa voz de Yandel se escucha igualita parece que la canción original la sacaron la semana pasada porque se oye igualita esa voz de Yandel se ha mantenido a pesar de los años no sé qué edad tiene Yandel pero señores escuchen esa voz de Yandel y díganme su opinión aquí debajo por favor admite que yo soy la única que puede dedicarte a este tema pero prefieres una básica porque ya nunca te dará un problema admite que yo soy la única persona que te puede dedicar esta canción porque las otras son básicas y tú no me prefieres a mí porque yo te doy problemas pero wow es cool tal vez tener una persona que tú le digas algo y lo hagas así sumamente chin sin protetarte ni nada pero a veces tú como que tú necesitas alguien que te corrija y te ayude con algunas cosas que tú necesitas y no sé o sea se fue lejos aquí Rosalía con eso que dijo yo estoy escuchando esta canción y me trae muchísimos recuerdos yo me imagino que hubieron muchísimas personas que dedicaron esta canción cuando salió ustedes saben que Wisin y Yandel son dos fenómenos esos álbum de legendario legendario 2 creo que se llamaba y muchísimos álbum de verdad que se me va la guagua aquí solamente pensar en ellos pero señores Wisin y Yandel son dos fenómenos y wow yo solamente he escuchado 45 segundos de esta canción y yo digo no papá esto es un éxito de nuevo la forma en que tú y yo nos devoramos esa noche en mi cuarto y la luna fue testigo el calor de nuestros cuerpos encontrado me imagino que va a comenzar Rosalía porque le dieron como un pequeño un pequeño corte ahí para que ella saliera así que vamos a ver quién va a iniciar la canción me encanta esta escena en la cual está cantando Rosalía porque señores el título de la canción es besos mojados o sea cuando tú hablas de besos mojados tú estás pensando en muchas caricias o sea cuando tú terminas el ustedes saben que no se ponen muy cariñosos y bonitas y entonces esta escena refleja todo eso están todos sumamente juntos cariñosos cerca del otro así tocando eso como que se volaron aquí la forma en que está cantando Rosalía la entrada que tuvo en el intro de la canción no tiene perdedera no sé cómo se va a ir desarrollando esta canción pero hasta ahora lo que he estado escuchando es un éxito total Rosalía es una mujer sumamente segura que tiene el respeto de muchas personas porque cuando ella pone la meta en algo lo cumple se ha montado en The Bows ha hecho muchísima cosita ahí rarísima se ha montado en muchos éxitos también esta canción con Romeo señores Rosalía ya es una artista que está al nivel de muchos así que no es de extrañar que estuviera aquí colaborando con legendarios como son Wisin y Yandel así que ella está metiendo la vaina por donde tiene que hacerlo me imagino que como es una canción actualizada Wisin va a meter nuevas barras vainas actualizadas al tiempo que estamos viviendo ahora vamos a darle Wisin no sé por qué que alguien me lo explique en los comentarios pero cuando tú estás haciendo algo sexual en tu vehículo aunque tú tengas el aire acondicionado encendido el nivel de pasión que hay así en el vehículo no entiendo cómo los cristales se empañan tanto loco o sea yo entiendo ok que la la respiración de uno así tan intensa hace que se nublen pero señores cuando esos cristales se nublan de esa manera eso parece que por fuera está cayendo un pentarrón hay un frío de puta madre loco no dejo de pensar en ti y en tu cuerpo yo te necesito aquí solo un momento y la forma en que tú y yo nos demoramos esta noche en mi cuarto oh eh jablo jablo yo me siento feliz de verdad esta canción me trae muchísimo recuerdo ya lo dije como sin quinienta veces pero loco esta canción me trae mucho recuerdo eh se ha vivido muchísimas cosas también se ha dedicado a esta canción y loco esta canción no sé lo sé loco como que me está dando así no sé si tú te sientes como yo ahora mismo en ese momento pero tú escuchando esta canción en el dos mil veintidós deberían como venir y traer más canciones así porque ahora mismo se está utilizando en traer pequeños versos de canciones anteriores por ejemplo como esta y ha dado la talla está funcionando pero traer esta canción completa con los artistas originales señores esto está fuera de nivel ni la forma en que tú y yo nos devoramos esta noche en mi cuarto y la luna fue testigo de el calor de nuestros cuerpos encontrados señores vamos a ser realistas que ustedes piensan de la participación de Rosalía en la canción ustedes creen que debió de ser con ella debieron invitar otro artista o sea obviamente obviamente el toque femenino en la canción ya que se está hablando de besos mojados fue un toque muy bien aprovechado por Wisin y Yandel entonces debieron meter otra fémina o Rosalía se quedó corta en la canción déjemelo saber aquí debajo me imagino en esos tiempos y Miami todo tranquilo haciendo el amor hasta el amanecer y tú estás escuchando estas canciones así de Wisin y Yandel porque las cosas se ponen intensas cuando estás escuchando Wisin y Yandel y estás haciendo la vaina y Dara ustedes saben de lo que yo estoy hablando pero ya hablo ya siento como que Rosalía como que le está bajando porque está diciendo muchas cosas que yo no estoy entendiendo ahora mismo o sea como que le cambió el flow de lo que yo estaba cantando o sea obviamente aceleraron el ritmo un poquito hicieron un cambio pero Rosalía como que creo que no veo no veo sentimiento de ti ni ni vaina así que lo que está pasando todo espérate 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 déjame dame tu trago de agua y ahora viene el papá viene el papá ok guisi mató rompió rosalía la intro hermosa pero vamos a escuchar el jefe de todo esto vamos a escuchar a yandel vamos a escuchar yandel vamos a darle señores diablo yo la voz de yandel se queda loco esa voz así es muy poco los artistas que pueden cantar una canción vieja de nuevo así con esta entonación y la voz que sí loco para que ustedes entiendan las canciones que se hacían antes no tenían tanto autotune como tenían o sea no tienen no tenían tanto autotune como se tiene ahora o sea que tú escucha al artista cantando y después escuchándole en vivo tuviese mierda pero no se oye igual pero estos artistas así leyenda se escuchan igual y te pueden montar una canción viejísima igualita como se escuchaba tengo la luna como testigos ustedes ustedes se imaginan que un día la luna se desacate y comienza a decir pila de cosas que esto hacía por ahí y cállate randy ese coro con rosalía es un 10 de 10 digo que se quedó un poquito corto cuando ya estaba cantando el último verso ya que de su participación o sea dijo muchas cosas que yo no estaba entendiendo ni no sé si ustedes pudieron comprender alguna cosa que ya dijo pero como que no le vi mucho sentido alguna cosa que estaba cantando estaba diciendo que estaba casada muchísimas cosas y pero dime no tenía que traer es otra canción si no hay que un poquito más sensual digo yo y que se ve eso así intenso señores vamos a dejar la reacción hasta este minuto dime que te pareció la canción de guisin y ande el fiturin y rosalía besos moja dos así que ustedes saben nos vemos en la próxima